Bueno, muy bien. Como decíamos, lo decíamos ayer, lo seguimos diciendo hoy, el tema fundamental que quedó fuera de la discusión como consecuencia de todo el ruido político que se generó es el tema sueños compartidos, la causa, que es una causa de estafa, estafa pública, de corrupción, estafa a los trabajadores también. Luis Aranda es uno de los que trabajó allí y que se animó a denunciar. Y no la pasó bien. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Acá andamos con un poco de bronca, como siempre al ver la EVE, que lo único que nos trajo es amargura, ver cómo nos explotaban. Yo trabajé con ellos tres años y ocho meses. Como albañil, ¿no es cierto? Como albañil. Acá lo dice el recibo de sueldo. Y bueno, nos despiden y llamábamos por teléfono durante seis meses. Nadie nos atendía, queríamos saber cuándo iban a pagar lo que nos debían. Y bueno, fuimos a ver abogados. Los abogados ninguno se animaba porque decían, no, porque estamos metiéndonos con el gobierno. Bueno, dijimos, bueno, fuimos a Avellaneda, también a preguntar, porque ahí tenían la fábrica de durlos que hacían las paredes. Los paneles, claro. Los paneles. Bueno, y de ahí nos sacaron ochenta, después fuimos a la oficina de la fundación. Y ahí, bueno, también nos echaron. Entonces decidimos ir el día jueves a ver a la señora EVE en la plaza. Llegamos tranquilos, esperamos. Ellas saben dar la vuelta a las dos, ese día llovía. Empezaron a caminar a las cuatro de la tarde. Como ellas no esperaban nada, nosotros nos quedamos parados al lado de la camioneta de ella. Las otras abuelas bajaron para hacer la vuelta. Entonces el señor Gonzalo Seone, que era el secretario de prensa de ella, se acerca y le dice, señora EVE, usted va a caminar. Y ella dijo bien clarito, yo no voy a bajar a mojarme, que viajen esas viejas de mierda. Que caminen ellas. Entonces me acerqué despacio a la camioneta, le dije, mire, señora EVE, buenas tardes, ¿qué tal, cómo está usted? Mi nombre es Luis Aranda. Yo he prestado servicio para la fundación durante tres años y ocho meses. Y todavía me han despedido y no tengo, no me han pagado los haberes adeudados. Entonces agarró ella y me dijo no, dice, andá, cobrale a Chocleta. Entonces yo le dije, señora, discúlpeme, la molestia no lo tome a mal, pero el recibo de sueldo dice Fundación Madre de Plaza de Mayo. Le enseñé el recibo. A ver, vamos a mostrarle. A mostrarlo bien, sí. Ponelo en frente, en frente. ¿Acá? Ahí está, en esa cámara. Ahí sí puede dejarlos quietos para que lo puedan mostrar. Ahí está. Le dije, el recibo de sueldo dice Fundación Madre de Plaza de Mayo. Usted la presenta y entonces tendría que darme la respuesta. Por favor, si puede. Y entonces ahí empezaron. Nos pegaron, nos echaron, nos trató de ladrones, secuestradores, que éramos gente pagada y no nos dejaron hablar. Nos dieron una paliza con todos los carteles, palos, de todo había. Entonces esa noche para poder, ya se hizo de noche, para poder salir de la plaza, nos llegó un muchacho de CN5 y nos dijo, mirá, dice, ¿me dan la nota? Y yo le digo, mirá, te damos la nota si nosotros nos sacás de acá porque nos van a matar. Bueno, salimos, nos fuimos. Cuando nos íbamos yendo, entra un mensaje en el celular mío. En eso, cuando la preguntamos a ella, nosotros, cuándo nos iba a pagar, tenía a mi compañero Gastón Salvatierra, que estaba desesperado porque tenía una hipoteca en la casa. Y le dijo, señora, ¿cuándo nos va a pagar? Y ella agarró y le contestó, ah, no sé, le dijo. Entonces le dijo, claro, usted está tranquila porque tiene su casa y tiene donde estar. Yo tengo mis hijos que estamos por quedar en la calle. Usted es una mierda. Entonces yo le dije, no, Gastón, no peleemos, dejala. Cuando nos íbamos en el celular mío me aparece un mensaje que dice, mirá, vos estuviste bien, pero decile al negro ese que la corte con los insultos porque va a terminar en una zanja. ¿Quién le había mandado ese mensaje? No sé, el celular de él terminaba en 15. Y esto, digamos, ¿cuánto, en total cuánta gente trabajó allí? Porque obviamente trabajó en todo el país. En Soño Compartido 6.000. Perdón, más que recibo, si quieres. Ahí está, 6.000 personas. Exactamente. ¿Y cuántos quedaron sin arreglar? ¿Cuántos son los que están reclamando todavía el pago? Y por ahora somos 30. 30. ¿Y los otros arreglaron de alguna manera? Arreglaron porque ellos, los de la fundación, le llevaron y le dijeron, bueno, tienen para cobrar esto, 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 y si no, no hay nada, váyanse. Le dieron a la gente 5.000, al que más le pagaron fue un señor de 5 años, 15.000 pesos. Al resto le dieron 5.000, 7.000, 3.000, era una cargada lo que dieron. Claro. Y ustedes tenían hechos, porque ahí hay una lista de descuentos, como corresponde, ¿no es cierto? Hay aportes, Alan, ¿esos aportes se los hicieron ustedes averiguando si entre los que le están, porque usted está con un juicio, obviamente. Claro. Bueno, primero por la indemnización que no le dieron, ¿y los aportes se los hicieron? No, porque antes de ir al reclamo fuimos a ANSES, pedimos la sábana de aporte, y no aparecía ningún aporte. Y yo te explico más, ellos hacían los descuentos acá cuando se acidentaba algún obrero, algún compañero, la camisa decía Fundación Madre de Plaza de Mayo, ellas te hacían sacar la camisa y te llevaban al Hospital Santo Yanni, para que los cubren. ¿En qué año empiezan ustedes a trabajar y cuando se termina, digamos, se termina por todo lo que se conoció después de las denuncias? Cuando yo hice el reclamo se termina todo. ¿En qué año arrancaron ustedes? ¿Cómo fue? Y yo, imagínate, acá tres años y ocho meses, sería en el 2008. En el 2008, y cuando vienen las denuncias es cuando se terminan las denuncias. En el 2011, cuando yo le hago el reclamo a ella, se terminó todo. ¿Ustedes tenían idea de estas irregularidades? ¿No tenían ninguna sospecha? No, ninguno teníamos idea porque ellos vinieron y plantearon un trabajo que era tan bueno para nosotros los pobres, tener la casa, te daban de comer, tenías el trabajo cerca, pero nunca imaginábamos que era este choreo. Jamás pensábamos que la señora Evi y la Fundación Madre de Plaza de Mayo nos iban a hacer lo que nos hicieron. Y hasta el día de hoy no nos pagaron. Durante el tiempo que ustedes estuvieron trabajando, ¿ahí notaron algún tipo de irregularidad? No. Digamos, en lo que era el cobro mensual y las condiciones de trabajo. No, no, no notamos nada porque, bueno, ¿viste? Somos gente humilde y precisábamos el trabajo y estábamos esperanzados que te iban a hacer una casa digna, que te iban a dar todo. Porque esas casas eran para ustedes. Claro, era para la gente. Alguna era para alguno. Para alguno, para uno de los que trabajaban. Para los que trabajaban, o sea, ellos tenían que hacer arreglo en un lugar y bueno, si había una casa que molestaba, te la daban, iban viendo a la gente que estaba peor, con más necesidad y se la daban a ellos. Pero nunca lo hicieron así. ¿Quiere decir que hay una mayoría que arregló, digamos... Sí, sí, firmaron obligados por el miedo, obligados firmaron y agarraron los que le dieron a ellos. ¿Hubo mucha presión para que firmaran? Y los compañeros míos que me dijeron, sí, viste, con el don de que, bueno, tengo pibes y no me van a pagar más y no quiero problemas, los corrían por ese lado. Claro, correcto. Bueno, ¿ustedes sabían que había habido un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y la Fundación para que los aportes no se les hicieran? No, nunca supimos eso. Nunca lo sabían eso. Así que esa plata, digamos, era plata que les descontaban, que no iban a la caja. No iban a la caja. Realmente no hay ningún aporte durante los tres años y pico que trabajaron. De ustedes y de todos los otros que arreglaron. De 6.000 personas. Eso es mucha plata, ¿no? Sí, por supuesto. Eso son la cantidad de gente. Entonces, al otro día decidí irme, busqué abogados, ninguno se animaba porque decía que era muy jodida la cosa y yo soy una persona que no le debo nada a nadie. Tengo salud, manos, brazos, piernas y gracias a Dios, tengo aguchangas. Fui y hice la denuncia. Me aceptaron unos muchachos, acá está la demanda mía. Está clarísimo. ¿Y ustedes en la obra a Jock Lender lo veían cada tanto o nunca? A veces los veíamos a Sergio Jock Lender. ¿Y a alguna autoridad de las madres? No, ninguna. Lieve. A Ebe la veía. A Ebe sí la veíamos y la bajábamos cuando iban a inaugurar, cuando inauguraron los primeros departamentos que hicieron en la Villa 15, en la Ciudad Oculta. Vinieron todas ellas, las ayudamos a bajar del brazo, gentilmente, de la camioneta, la cuidábamos. No, ahí eran buenos ustedes. Ahí éramos buenos nosotros. Claro, éramos buenos porque ella sabía que nos estaban robando, por esa sencilla razón. Y ella tiene la costumbre de insultar. A mí lo que mucho me afectó, que yo tengo familia, y ella decía que nosotros éramos ladrones, que éramos secuestradores, quién nos había mandado, por qué reclamamos el pago si ya no habían pagado. Nosotros nunca... Yo reclamé siempre lo mío, acá está la demanda, la cual no miento, que a mí no me pagaron nada ellos. Me siguen debiendo hasta el día de hoy. O sea, ustedes lo que están reclamando es la indemnización y parte de, digamos, los aportes, que tampoco se los hicieron, y parte de los sueldos, o hasta los sueldos estaba todo... Hasta los sueldos estaban bien, solo que te faltaban ponerle la hora, en ese tiempo salía 9 pesos, y ellos te pagaban 5. Porque después nos dimos cuenta de eso cuando empezó esto. Y ahí, por ejemplo, el gremio de la construcción, que vemos que siempre está Bocra en toda la... La Bocra nunca se metió, no. No, nunca, ¿no? Nunca se metió. La única vez que se metió Bocra fue a visitarlo en Ezeiza. Nada más. Después no, la Bocra jamás nos visitó, ningún sindicalista, ninguno de todos los políticos que estaban ayer se acercó hacia nosotros, a decirnos, muchachos, cómo están, de la fundación tampoco se acercó ninguno a preguntar por qué había pasado, venga, que vamos a arreglar. Los derechos humanos tampoco se acordó de nosotros. Lo único que se acordaron y sirvieron es para explotarlo a los pobres, nada más. La señora Ebe, para mí, es nada. Es nada por la sencilla razón de que nunca quiso sentarse a charlar conmigo, siendo que yo nunca le falté el respeto a ella. Ella sí, al contrario, siempre nos estuvo faltando el respeto. ¿Cómo lo hace hoy en día en cualquier canal, cualquiera que le dé cámara? Ella lo hace. Insulta a todo el mundo. Es una pobre mujer que ni sabe lo que hace. Y lo malo que se escuda atrás de la fundación. Lucra a todas las abuelas para los negocios de ella. Bien, Luis, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Ojalá esto tenga además la resolución judicial. Ya lleva cinco años, ¿no es cierto? Ya llevo cinco años con esto. Y esto no pasa nada. Para que los jueces laborales activen, ¿no? También esta demanda, estas seis personas... Y esta demanda la tenía Ollarbide. Claro, me imagino. Sí, ya entiendo. Esperemos que eso cambie. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y sigan bien. Esto representa lo que decimos, sueños compartidos. De eso nadie habla. Ni Ebe de Bonafini, ni ninguno de los que ayer estaban allí. Claro, porque algunos son cómplices de este desfalco público.